¿Qué pasa, Maca? A ver, Vivian. Te noto como que inquieto, preocupado, alterado. Yo estoy nervioso, inquieto y preocupado, porque si yo estoy en un bar y veo un grupo de féminas ahí riéndose y ja, 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 y volteando a ver, pues son cuatro o cinco y son terribles cuando están juntas. ¿Por qué? Sí, como que agarramos una... Agarran como valentía, agarran valentía y dan agadas y pellizcan. No, bueno, no sé a qué antros vas o a qué bares frecuentas, Macalá. Todos. No, mira, te voy a decir, la verdad es que hay distintos tipos de planes y todos, siempre que vayas con mujeres y tengan como esa buena vibra, es increíble. O sea, puede ser desde... además no tiene que ser de noche y algo así, puede ser de pronto una salida a ponerte bonita, no sé, como ir a un spa, nos fascina y de pronto hay hombres que no... Sí, o sea, hacerte tratamientos de belleza y que vámonos al manicure y no sé qué y no sé cuánto. Y hay como ciertos sitios donde puedes, inclusive con las chicas que te hacen, es como que lo usas como terapia, ¿no? Como de vamos a cortarnos el pelo y hacernos algo, eso. Pueden ser las compras, puede ser, pues sí, la noche así de salidita, como te digo, de un plan, no sé, irte al teatro y a cenar. O simplemente una cena, una cena rica y cuando... ¿Sabes cuándo sale el mejor plan? Cuando es lo menos así como predeterminado, o sea, lo menos planeado. O sea, de, ay, ¿qué? ¿Nos vemos hoy? ¿Pueden? Sí, órale, va, que acabas y en... ¿Y de aquí a dónde? Esos son los mejores. Es que, ¿sabes qué me desconcierta de todo lo que estás diciendo? Que yo no me puedo imaginar estar en un spa con mi mejor amigo, viéndonos las caras, mientras nos hacen masaje. ¿Cómo estás? ¿Te gusta? Pues sería muy extraño. Pues por eso, por eso ustedes son hombres y nosotros ya te dio hambre el tema. La verdad, Macal, es que sí, con tus amigas puedes ir al fin del mundo y te la pasas bien y cada vez lo aprecias más. ¿Sabes qué es increíble lograr, o sea, ese viajecito de fin de semana? ¿Esta o esta? ¿Cuál quieres? Pues esta. ¡Ah! ¡Las dos! ¡Las dos! No, ten, tú con la perita. Yo como estoy de verde, pues la pera me gusta. Esos viajecitos así de vámonos a Valle de Bravo, vámonos a Cuernavaca y te digo, como el spa, que la, no sé, la alberquita, etcétera, así con amigas, el chismecito de quedarnos hasta las 500 horas echando el café con leche si tú quieres, pero chismorreando, riéndote, cotorreando, salen que, ¿sabes? O sea, puedes reírte de cualquier tontería, desde el videíto que te mandan chistoso del... No, y todas tenemos esos... O sea, me... Alguna buena amiga o amigo gay que te manda esos, este, ay, ya vieron a estos chavos, y te atacas de la risa, y sí, ja, 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 y ya sabes, es como pasarla bien, o sea, un poco de una pausa en tu vida y pasarla bien, eso es. Está diciendo que solamente son fotos, amigos, está diciendo que son fotos nada más. Sí, 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 o sea... Ok, ok, tengo una pregunta. La verdad es que la que quiera hacer algo, lo puede hacer a las 2 de la tarde, decir, ¿sabes que voy al gimnasio, voy al súper? O sea, no se trata ni de ser infiel, nada más se trata de pasarla bien. Ah, ¿no? No, es que el león cree que todos son de su condición, eso es lo que pasa. Qué cínica, estás aceptando. No, el malpensado, mentecochambres, eres tú. Oye, ¿no existe la amiga borrachina? Ah, sí, hay la que parece el león enjaulado, que, o sea, que dices, no, bueno, está ya lo que le urgiera salir, que está así como caballo desbocado. Que ese es un buen plan, fíjate, el hipódromo. Ahora que lo pienso, que dije caballo desbocado, pues, ¿sabes que cualquier cosa es un buen plan? Mira, eso de montar caballos, John, no me suena muy bien, ¿eh? Pero, pero bueno, vamos a hablar en, en código. Ajá. Entonces, cuando estás montando a caballo, ¿qué más? ¿De qué hablas, Macala? Te estoy diciendo que sí, no falta la borrachita que se deja ir con todo así de hace años que no sale, este, etcétera. Y de pronto puedes, pues ya, pasarla bien y relajarte. Y normalmente sucede con las amigas que, que normalmente haces un desayuno que se convierta en comida, que algunas tratan de alargar, pero pues no se puede por, por las ocupaciones. O unas trabajan, o los hijos, o tengo que, no sé, cualquier pendiente en casa. Normalmente los hombres se dan más esa libertad que, que usan más con el pretexto de, es de trabajo, mi amor, es que tengo que ir a atender a unos clientes. Es que siempre es de trabajo. Y ahí están, copa tras copa y siempre están trabajando. Es de trabajo, yo salgo de mi casa. En un bar, en un table, en no sé qué, ¿de qué hablas? No, 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 yo salgo de mi casa, voy al trabajo, regreso, cuido a mi hijo, lavo los trastes, ¿quieres salir, Macala? No, no, yo me quedo esta noche. ¡Ay, Macala! No puedo, no, no, tengo que acostar al niño. ¿Tú cómo dijiste el otro día? Tu imaginación creativa, o sea, tú tratas de hacerte esa idea, pero en realidad, ¿Quién no? Asómese a su Twitter, a su Facebook. Inauguración de este evento, Macala. Estoy con amigos, en una disco. Es trabajo. ¿Eh? Se los dije, es trabajo, mi amor. Cada quien trabaja en cosas diferentes. Ah, por eso. Ahora, chicas, les tengo un super plan, porque he descubierto una novedad, como un twist, que puede estar interesante. He visto unas limusín gigantes en Reforma, entonces puedes juntar a tu grupo de amigas, y ya averiguamos, yo y mis amigas, que, por ejemplo, de pronto puedes rentarla, no sé, un par de horas. No nada más es para graduaciones y chavitos, puedes tener ahí tu Servivar, te van como que llevando a pasear, puedes ir a un antro y ahí vas como que enfiestando. Híjole, yo. Y está padre de, no sé, es como un plan alternativo. Puede ser desde un desayuno tranquilo, etcétera. La verdad es que donde sea, cuando quieres pasarla bien, cualquier pretexto es un buen plan. Yo me sigo poniendo nervioso con estas pláticas, porque no sé si es paranoia y uno está viendo... Moros con... Donde no hay, ¿sabes? Pero de pronto no me puedo imaginar a nuestro grupo de amigos rentando una limusina rosa y saliendo... Negra, negra sí, ¿no? Pues cada quien, ¿verdad? Como esa película de... Bueno, es que sí fue despedida de soltera, la de Hangover, la de los cuates que se van, dice que, ay, mi amor, ahorita regresamos, le vamos a hacer una despedida. Pero no tienen que ser como una despedida de solteras, es una noche de amigas. O sea, no es una... Es más, puede ser en casa de alguna, que a veces de, ¿sabes qué? Mi marido no va a estar, vénganse a la casa, o mis hijos se fueron, no sé. Puede ser en casa. O sea, no tienes que... Si todo es tan bonito y todo es tan, pues, paralisiaco y como niñas, scouts, por el bosque, entonces me pueden invitar. Entonces, amigos... Eso es lo que... Ya salió el peine. Pídale a su señora que los inviten en una noche de chicas, pa' ver, ¿no? Pero ya eso ya altera, ya deja de ser una noche de chicas, chicas con un colado, con una, con un frijolito en el arroz. Yo tengo un lado femenino muy desarrollado, a mí me pueden invitar y hagan de cuenta que no pasa nada. Creo, la verdad es que a muchas harías muy feliz. No pasa nada, invítenme, se los aseguro. Estarían contentas de tener a Macalá, si todas quieren que les bailes como me bailas y que las veas como me ves. Sí, voy con un análisis sociológico nada más de la noche de chicas y después yo regreso y reporto lo que encontré. Yo se los comparto de mil amores, que vaya a Macalá y haga su estudio de mercado, ¿les parece? Exactamente, sociológico. Sociológico. Sociológico porque estudios son a otra cosa, pero... Yo creo que... Y ellas van a hacer un estudio contigo también, anatómico. ¡Ah! Bueno, no abrimos esas palabras raras que se pueden malinterpretar. Entonces, esta conversación sabrosa, siguen nuestras redes sociales, por favor, les pido que nos manden Twitter o a través de nuestra página. O ya, no, que nos manden un buen plan, ¿qué hacer con las amigas? Yo ya les di un tip con el de la limusín, pero pues hay muchos planes más, así es que compartan, estamos ahí conectados y volvemos enseguida. No se vayan. ¡Gracias!